Las personas o empresas dedicadas a la venta o renta de maquinaria pesada y ligera gastan grandes sumas en publicidad para vender a sus equipos. Los resultados suelen ser tardados, poco efectivos o muy por debajo de lo esperado. La razón principal del fracaso es el limitado alcance de los anuncios, la poca selectividad del público objetivo y las deficientes herramientas para dar seguimiento a un cliente dentro de la plataforma en la que te anuncias. Al registrarte en GoToYar, obtendrás un periodo gratuito de publicidad por 90 días. Podrás medir el alcance real de tus máquinas negociadas, obtener nuevos clientes que están buscando tus equipos y gestionarlos recibiendo llamadas, mensajes en tiempo real y solicitudes de cotización con un solo clic. Lleva tu empresa y maquinaria al lugar correcto del mundo virtual, obtén tu propia tienda en línea y mejora tus ventas. Contacta ahora e inicia tu periodo de prueba gratuito.